En el dinero, yo no recibo dinero público, primero porque yo quiero hacer una campaña diferente, es una campaña distinta que le dé mayor dignidad a la política, y la otra, los spots ha sido increíble la diferencia. Por ejemplo, el candidato del PRI tiene 2.800 spots por cada estación y por cada cadena durante el proceso, yo voy a tener 23, y lo mismo Ricardo, el del PRD, etc., tiene 2.700 y yo tendré 23, y Morena, Andrés Manuel, tiene 1.600. Entonces sí es una inequidad enorme, creo que afecta más de lo que cualquiera se imagina, y ¿a qué afecta? A la campaña sí, pero también afecta, y así fue como puse el recurso, al derecho al voto informado de los ciudadanos, y ese es un derecho fundamental que debió haber cuidado la autoridad y que lamento que no lo haya cuidado. Tiene resoluciones que es que garantistas, y en esta, que era realmente garantista para el ciudadano, pues no lo quiso, no lo permitió, no permitió una redistribución. Entonces desde luego a esto lo he denunciado, y por eso también vale la pena, sí, porque además ha sido un exceso. La verdad es que también en esta elección se verán los excesos. Aparece en cuarto lugar en las principales encuestas, ¿sigue confiada e echada para adelante? Bueno, en cuarto lugar hay razones por las cuales está, y desde luego conforme va pasando el tiempo, los ciudadanos van decidiendo, así son las campañas. Yo honestamente nunca he pedido voto útil, llevo muchos años en la política, muchos años, será por eso, porque yo entré a un partido oposición, que es una de las decisiones más importantes de mi vida política, cuando había un partido hegemónico, que era el PRI. Y cuando yo entré al PAN y lo conocía a la gente, y además porque de oposición, entonces parecía eso algo subversivo. Así que nunca he pedido voto útil, en ese caso hasta me dirían que era voto inútil, ¿no? Pero no. Siempre he pedido un voto razonado, y cuando se han hecho segundas vueltas virtuales, porque lo que ha pasado es una falta de segunda vuelta, que no quiso el PAN porque no le dio la importancia y porque le aprobaban todo al PRI en el 2013, y no quiso el PRI, por supuesto, porque nunca había querido la segunda vuelta, que ahorita pues se han de estar dando de topes por no haber aprobado la segunda vuelta, porque ¿qué es lo que protege? No a los partidos, y siempre que una ley se piensa por intereses personales, va a cerrar en la decisión. Entonces, lo que proteges en la segunda vuelta es que el electorado pueda decir lo que piensa y con el que piensa. Y ya después de decidir, bueno, sobre estos dos, pues ya veo quién de los dos y ahora sí quién es el menos malo, el menos corrupto, el menos autoritario. Pero en México, que además somos un país que pensamos distinto, desgraciadamente no se hizo la segunda vuelta. ¿Y sobre aquellas voces que le piden declinar en aras de este voto? Es lo mismo, o sea, son decisiones que tienen que tomar los ciudadanos. Desgraciadamente ese trabajo se hace desde hace meses, indebidamente.